Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para contarlo. Se nos vienen ya los Juegos Departamentales, vigésima tercera versión. Vienen para departamentales, sordodepartamentales, van a ser simultáneos. Tenemos la gerente del Inter de Jumbo. Qué bueno el crecimiento deportivo que ha tenido Jumbo y va a ser una de las ustedes. El doctora Yamilé nos alegra saludarla. Qué bueno encontrarla por acá. Bueno, muchas gracias, como siempre, haciendo presencia en el deporte de Vallecaucano y obviamente representando a mi municipio como Jumbo, que estábamos preparados para estos Juegos Departamentales 2022. Qué bueno. ¿Cuál es la actualidad, precisamente, deportivamente, de Jumbo? No, pues felices con todos los logros que han obtenido nuestros jóvenes deportistas. Cada fin de semana que hay unas competencias en las cuales participamos, porque, déjenme decirte que vamos a ser la delegación más grande de estos Juegos Departamentales. En ese momentico tenemos más de 900 deportistas inscritos para Juegos. Y, bueno, obteniendo cada vez logros importantes, no solo a nivel departamental, sino nacional e internacional. Y no solamente lo convencional, porque es que recordamos los anteriores, donde Jumbo fue precisamente la revelación de los Juegos, no solamente en lo convencional, sino también en lo paranacional, el deporte adaptado, que también Jumbo viene abriendo de paso allí. Sí, para nosotros es tan importante el deporte convencional como el deporte adaptado. Por eso hoy Jumbo cuenta con 12 disciplinas deportivas con discapacidad. Y la verdad, tenemos representantes internacionales. Aquí vimos desfilar a uno de ellos, Balanta, que recientemente fue campeón mundial de powerlifting. Y, bueno, hay como él muchísimos otros deportistas. Pues debemos hasta Medallí, que está Olímpico, que es Diego Meneses. Y, bueno, ahí tenemos una fila de deportistas jumbeños en discapacidad que tienen reconocimiento mundial incluso. Qué bueno. Doctora Yamile, dos subsedes nomás, porque Cali va a ser la sede principal. Va a estar Jumbo y va a estar Jamondí, como sus sedes. ¿Qué deporte les tocó allá en la localidad de Jumbo? Nosotros tenemos cinco deportes. Tenemos mountain bike, BMX, tiro con arco, igualmente pesas y badminton. Y badminton. Suficiente, chévere. Que sigan teniendo en cuenta a Jumbo como un municipio importante en el deporte. ¿Escenarios cómo estamos, doctora Yamile? Bien, estamos colocando a punto todos los escenarios. Como tú sabes, la pista de ciclo montañino es de las mejores pistas del país que nosotros tenemos. Igualmente, BMX, tal como va a quedar la pista, viene siendo también, por su calidad y su complejidad, una de las mejores del país. Igualmente, pues, lo que es badminton, lo que es, pues, empieza somos potencia y tiro con arco. Entonces, sí, definitivamente, pues, estarán a punto los escenarios para, como siempre, para realizar estas justas deportes tan importantes para el departamento. Qué bueno, doctora Yamile, haberla saludado, ya visualizando como potencia deportiva la ciudad de Jumbo. Auguramos mucho ser de antemano y por allá nos vamos a ver. Sí, con el poder de Dios es que vamos a dar sorpresas como municipio de Jumbo en estos juegos y, bueno, de la mano de Dios. Logros para contarlo. Gracias. 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 Gracias.